¿Qué es la Fiscal General de Cantabria? Hoy yo creo que es un día importante para el Gobierno de España y un día importante también para Cantabria. El hecho de que formalmente tome posesión la delegada del Gobierno significa, como ella misma ha expresado con sus palabras, una invitación al conjunto de la sociedad para que cada uno, desde su posición, colaboremos en un proyecto común que nos permita que el bienestar de los ciudadanos, de las ciudadanas, esté en el centro de nuestras políticas, en el centro de nuestras miradas, en definitiva de las actuaciones que a cada uno nos mueve, algunos desde la sociedad vertebrada, asociativa, en donde persiguen mejorar en los entornos más próximos a las personas, ámbito en materia de dependencia, en materia de lucha de la mujer por la igualdad, o en materia que tiene que ver con colectivos que tienen reivindicaciones específicas y concretas, el conjunto de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que de forma tan eficaz están haciendo posible que las prioridades en la seguridad de las personas esté garantizada en cada momento, y poniendo la sabiduría, el talento, la investigación al servicio del conjunto de la sociedad y, por supuesto, las administraciones presentes, cuya obligación, y en ello desde luego Cantabria es un ejemplo, ponernos de acuerdo, ser capaces de establecer objetivos comunes a partir de un diagnóstico correcto que nos permita, pues realmente, cada uno aportar su marco competencial y, por qué no decirlo, su ámbito de recursos en pos de aquellas cuestiones que entre todos consideramos que pueden ser o que son prioritarias para el futuro. Yo tengo hoy también el placer de acompañar a una compañera, a Inoa, que por su propio perfil profesional creo que encarna muy bien cómo vemos el futuro desde el Gobierno de España y cómo consideramos que en los próximos años tenemos que seguir caminando. No sin antes agradecerle a Eduardo Echevarría la magnífica tarea realizada durante este periodo previo y, por tanto, trasladándole que seguiremos contando contigo y seguirás también, ¿no?, teniendo la capacidad de poner tu experiencia y tu conocimiento al servicio de los ciudadanos como es tu vocación. En el caso de Inoa, yo creo que la gran parte de las personas que estáis aquí conocéis su trayectoria. Una mujer de su tiempo, una persona que está doctorada en Economía, una materia tan importante para los próximos años y que ha desarrollado su vida profesional en ámbitos tan estimulantes como la gestión de la innovación, es decir, el cómo ser capaz de aportar un valor añadido a todo aquello que hacemos y, sobre todo, desde el terreno de la producción económica, desde el terreno de la investigación, en la que tenemos que tener siempre una mirada puesta sobre el futuro, anticipando lo que tiene que venir para ser capaces de ser competitivos en esa materia y luego en la cooperación de que la ciencia y la tecnología sean instrumentos para el desarrollo, que me parece que también son dos áreas fundamentales, punteras, para que en los próximos años este país y esta comunidad autónoma puedan anticiparse a ese tren que a nivel mundial se está moviendo y que es un cambio de paradigma en todos los entornos. Gracias por ver el video.